Y otro mexicano que nos llena de orgullo es un estudiante que va a participar en el proyecto Dragonfly de la NASA para estudiar a Titán, que es una de las lunas más grandes de Saturno. Tiene 24 años y es graduado de Ingeniería Mecatrónica. Desde la comunidad de Betania, un pequeño pueblo de Campeche de apenas 1.200 habitantes, Guillermo inicia su camino a la NASA. Su curiosidad e iniciativa para investigar sobre las lunas de otros planetas de nuestra galaxia lo transportó directamente al firmamento. Uno de los investigadores de la Agencia Espacial de Estados Unidos lo llamó a participar en el Dragonfly, un proyecto para estudiar a Titán, el satélite más grande de Saturno. Y él me dice, mira, yo estoy trabajando para el proyecto Dragonfly de la NASA, que es un proyecto que planea estudiar la astrobiología de este satélite llamado Titán. He visto los trabajos que has hecho, me leí tus tesis y la verdad, quedé encantado. Guillermo forma parte de un grupo de 100 científicos en esta investigación. Él es el único mexicano y es de origen maya. Titán tiene todas las características que tenía la Tierra cuando la vida surgió. Entonces, estudiar a Titán nos puede ayudar a responder una de las mayores preguntas de la humanidad, que es cómo surgió la vida en la Tierra. Para mí es un orgullo trabajar en temas de astrofísica, dado mis orígenes. Pero este camino no ha sido fácil. Que luego nos ven mal porque quizás tenemos como ciertos rasgos más hacia lo indígena. Pero Guillermo no se detiene. Cuando yo llego a las reuniones de Dragonfly y ellos me dicen, no, o sea, tu trabajo es muy importante y lo estás haciendo muy bien. A mí me ayuda muchísimo mi autoestima porque siento que ellos esperan mucho y yo puedo dar eso que ellos necesitan. Para Imagen, con información de Adrián Virgen Miranda. Que no se diga que no se puede. Vea usted las condiciones en las que este chavo salió adelante y la está rompiendo. O sea, se va a la NASA de una comunidad tan pequeñita y verdaderamente tan precaria.